Si pegas tus fotos panorámicas con PTGui, mira este video hasta el final porque te contaré de aquellos atajos de teclado que más utilizo y que me permiten un flujo de trabajo rápido y eficiente. Al final del video podrás descargar esta tabla en el área de patronos del canal con todos los atajos de teclado de los que hemos hablado aquí. Soy Mario Carvajal y estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, que hoy viene con un tema muy, pero muy práctico. Entonces, empecemos. Ser más rápido, ser eficiente es algo que debes buscar en tu día a día como fotógrafo y gran parte de esa eficiencia recae sobre el uso de los atajos de teclado. Vamos a ver cuáles son los atajos que yo más utilizo cuando pego fotografías panorámicas, pero antes ten presente que de ahora en adelante en este video y para no volverme repetitivo, todos los atajos de teclado los daré para Mac, pero si tienes Windows, solo recuerda que cada vez que hablo de Comando en Windows será Control. ¿Listo? Empecemos por los dos más importantes, los dos más útiles. Comando E y Comando F. Es el atajo que me permite conmutar entre las dos ventanas más importantes del programa. La ventana principal, que es aquella en donde están todas las pestañas, casi todas las funcionalidades de PTGui, ¿no? Y la ventana del editor de panorama, que es la ventana donde puedo previsualizar la foto y desde donde puedo realizar cambios en la proyección y otros ajustes bien importantes. Pasar entre ventanas a través del atajo te da mucha fluidez. Si vas al editor, lo haces con Comando E y si vas a la ventana principal, lo haces con Comando F. Entonces recuerda, Comando E, Comando F. Y hay otra ventana que suelo usar mucho y es el visor de detalle. Me sirve para previsualizar cómo va a ir quedando mi foto. Si es una esférica, me la proyecta como tal, así que podré ver el zenith y el nadir sin deformación. Me sirve mucho para revisar las costuras y detectar los errores, así como para definir en dónde debo enmascarar. Para sacar esta ventana uso el siguiente atajo, Comando mayúscula de Command Shift D. Recuerda que D es por el visor de detalle. Por otra parte, es muy usual que estés optimizando los puntos de control cada vez que realices alguna modificación en ellos. El atajo entonces es muy sencillo, F5 y ya está, F5. Para quien tenga MacBook Pro con la Touch Bar, recuerden que las teclas de función las pueden activar con la tecla Fn, que está en la parte inferior izquierda del teclado. Yo, la verdad, no termino de acostumbrarme del todo a esta barbaridad. Para serles sincero, prefiero las teclas físicas. Bueno, en fin, recuerda, F5 para optimizar. Y si quieres obtener un resultado así de óptimo, deberías afinar el punto de menor paralaje de tu rótula. En este video de aquí, te enseño cómo hacerlo con un lápiz. Este atajo de teclado me encanta. Comando mayúscula W o Command Shift W. ¿Y saben para qué lo uso? Para que PTGui determine esos puntos de control de mala calidad. Los busca, los elimina y de nuevo optimiza, y todo con un golpe de teclado. Comando mayúscula W, Command Shift W. Y antes de pasar al siguiente, quiero darles las gracias a todos estos nuevos patronos que se unieron durante el último mes. Con ustedes ya casi completamos la meta. Y recuerden que el premio que les tengo, si la cumplimos, es buenísimo. Un curso completo de KR Pano en español, explicado de forma fácil, como siempre. ¿Para hacer qué? ¿Tours virtuales? Esta herramienta, KR Pano, nos permite hacer tours virtuales, es buenísima y te la voy a explicar en español si llegamos a los 100 patronos. Ya falta poco. Bueno, el siguiente atajo me encanta, es súper útil y lo encuentras en la ventana del editor de panorama. Resulta que si deseas enderezar una panorama, usualmente recurrimos a puntos de control línea vertical y todo ese rollo. Pues bien, hay una manera de hacerlo muy fácil y es así. Con la herramienta de configuración del centro, escoge una parte del horizonte. Luego, con esta otra herramienta llamada editar panorama y teniendo la tecla control presionada, control, mueve las partes del horizonte que se encuentren por debajo de la línea central y ya está muy fácil de enderezar. Recuerda, presionando la tecla control, tanto en Mac como en Windows. Los siguientes atajos son súper prácticos cuando trabajamos con máscaras. Existen tres tipos de máscara. La roja, que impide que la panorámica contengan los píxeles marcados, la usamos usualmente para quitar elementos no deseados. La verde, para obligar a que los píxeles marcados aparezcan y tengan prioridad. Y el borrador, con el que eliminamos máscaras verdes o rojas. Para conmutar entre una y otra, uso la tecla inicial de cada color, R para la roja, G para la verde o green en inglés y para el borrador la tecla E de erase o borrar en inglés. Y ya que estamos en la sección de máscaras, hay dos formas de mascarar, con el lápiz y con el bote. Con el lápiz trazamos líneas y con el bote rellenamos. Usualmente, enmascaro con el lápiz y cuando quiero rellenar, presiono la tecla Comando. Y este último atajo te servirá no sólo en máscaras, sino en otras vistas como recorte y puntos de control. Por ejemplo, cuando estoy en puntos de control, usualmente quiero ver la foto 1 en la izquierda y la 2 en la derecha. Reviso y luego quiero ver la 2 y la 3, la 3 y la 4 y así sucesivamente. Así que lo que usualmente hace la mayoría de gente es ir a la pestaña, seleccionar una y otra. Pero hay una forma más rápida de ir pasando esos pares de fotos y es a través del atajo Opción, Comando, Flechas o Alt, Comando y Flechas. No es fácil de aprender, pero una vez lo dominas, te va a facilitar muchísimo este tipo de revisiones. Y estos son los atajos que más suelo usar. Para aprenderlos, puedes descargar de aquí el archivo e imprimirlo así, para tenerlo siempre a mano. Verás que tu flujo de trabajo mejora considerablemente. Te dejo adicional otro PDF con la totalidad de atajos de teclado de Ptegi. Está buenísimo también. Y para los usuarios de Mac, les dejo la descarga de un plugin gratuito con el que podrán sacar de cualquier programa, no solo de Ptegi, sino de cualquier programa, la totalidad de atajos de teclado en un PDF así de bonito. Gracias por ver este video y por el apoyo. Y si te gustó, dale un poderosísimo like, que no te cuesta nada, pero que me ayuda mucho. Y si tienes dudas, dale con confianza, ponlas en los comentarios, intento responder las que más pueda. Y suscríbete a mi canal, activa la campana y sigue viendo más videos interesantes. Te veo en 5. ¡Gracias!